Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro Y hoy vengo a hacer la review a estos auriculares Bluetooth deportivos de Aukey Que algunos os preguntaréis, Manu, ¿cuándo has hecho el unboxing de esto? Y entiendo que no os acordéis porque lo hice el 12 de noviembre de 2016 Sí, he tardado 6 meses en hacerlo pero tiene un sentido Y es que en la review de esto hice también la review de unos altavoces Que haré dentro de unos días en el que puse música y estaba con copyright por un fallo mío Y bueno, me borraron el vídeo y nunca volví a subirlo Y hoy, 6 meses después, por petición de Aukey, como es normal Pues me han pedido que haga otra vez el vídeo Y aquí no tengo ningún problema porque voy a hacer una review después de 6 meses de uso Que es bastante más completa Y he de decirlo, en 6 meses, adelanto ya que he estado muy pero que muy encantado con ellos Estamos ante auriculares Bluetooth deportivos muy cómodos A un precio, a un precio que no os vais a querer, os lo prometo Esto, aviso, no llega a los 20 euros Ojo a lo que tenemos Así que empezamos con esta review yendo primero, como siempre, por el apartado estético Obviamente estamos ante dos auriculares, uno para cada oreja Construidos en plástico Pero un plástico que voy a deciros que la selección de calidad es más que notable Pero además, en 6 meses de un uso bastante importante No he tenido ningún desperfecto Y se me han caído al suelo, se me han mojado Los he guardado en una mochila y los he tirado al suelo, yo que sé Y están igual que el primer día, no es exagerar en serio el material No sé si era súper increíblemente bueno, pero a mí me ha funcionado genial Ni un rasguño tiene, lo puedo asegurar, no tiene nada Lo miro ahora de cerca y nada, ni un problema Además, pesan muy poco, creo que llegaban a los 60 gramos de peso, 59 Que es muy poquito y lo hace bastante cómodo Además, el diseño que tiene, pues es in-ear Es decir, que lo introduces y se queda sujeto a tu cabeza Que esto lo veremos un poco, bueno, a tus orejas, lo veremos hasta adelante Y después, haciendo un repasito, tenemos el cable que los une En medio, pues tenemos el centro de control, digamos, con tres botones Uno para subir, otro para bajar el volumen Y uno de encendido, apagado, emparejamiento al smartphone Y también es para el pausa Y muy importante, también tenemos un micrófono justo debajo de este último botón Porque así podemos responder las llamadas de nuestro smartphone Sin tener que hacer nada Le damos al botón, respondemos y sin tocar nada Estaremos hablando Y lo he probado y funciona suficientemente Y le preguntaba, oye, ¿se me escucha bien? Y me decían, sí, sí, se escucha bien Con lo cual, ningún problema Y ahora pasamos a una cosa que quiero comentar Y es que tiene dos características Que lo hace muy útil y que sorprende que las tenga por este precio El primero es una cosa muy necesaria Y que no salen estos precios Y, ojo, la podéis valorar bastante Y es que, en este caso, traemos una protección Frente a esas picaduras de agua Y, muy importante, sudor Está indicado para hacer deporte Yo he hecho deporte con ellos Siempre he sudado un montón He sudado, bueno, lo normal Durante mucho tiempo Una hora, dos horas y tal Y, mira, han funcionado cada vez Yo, a día de hoy, no les veo ningún tipo de desperfecto Y el otro es que tenemos Bluetooth 4.1 Lo normal es tener 2.0, 3.0 Pero 4.1 Por estos precios Ojo, está genial ¿Qué tiene de ventaja? Pues que es bastante rápido Se conecta en nada O sea, para conectarlo únicamente Te vas tu smartphone Abres el Bluetooth Le das el botón pulsado Se tiene una especie de luz azul aquí dentro Y se empareja Y cuando ya está reconocido Cuando lo metas, por ejemplo, por segunda vez Lo hace en segundos Es rapidísimo Y además tenemos un alcance aproximado De entre unos 10 metros Que yo lo he probado Y funciona realmente bien Yo he probado estar incluso a 20 metros Y se iba cortando Pero, como digo A 10 cumple perfectamente Con lo cual está Muy, pero que muy bien Y pasamos ahora A la parte importante Muy bien Son bonitos Son resistentes Funcionan bien Pero, ¿qué tal se escucha? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te gusta mucho? ¿No te gusta? ¿Esa no me falta o no? Y la respuesta, pues Es muy fácil Para empezar El funcionamiento in-ear Que a mí, personalmente Me gusta bastante para auriculares Funciona a la perfección Tú te lo pones Así, muy fácilmente Y hagas lo que hagas Esto no se te va de la oreja Ni de broma O sea, podéis mover la cabeza Y meterla en una lavadora Haciendo ahí el Yo qué sé Centrifugado Y esto no se te va de la cabeza Está muy, pero que muy bien sujeto Yo, sinceramente He tenido otros lugares In-ear Y estos son los que mejor se fijan Además que estas almohadillas Que tenemos por aquí En el unboxing Mostré que en la caja Te vienen tres pares Uno pequeño Que es este Uno mediano Y uno grande En mi caso El pequeño Ha ido a la perfección Que tiene más grande la oreja Pues el mediano Que más grande aún Pues el grande Y se hace Funciona muy bien El mecanismo Hace que no se caiga Y eso para correr Para saltar Para hacer sentadillas Flexiones Ir en bici Lo que sea Es muy cómodo Que no se mueva Y esto realmente Yo lo he logrado Como digo Personalmente a mí Me han convencido Y más en el precio Si fueran más caros Diría Bueno, no son normales Pero es que Por el precio que tienen Yo creo que No hay nada mejor A mí me han encantado Y ahora qué tal Se escuchan bien Mal Pues el sonido Es realmente claro Es muy bueno Yo no tengo música Spotify Premium Con la calidad máxima No, me dejaron de internet Así generalmente pirata Y oye En teoría El Bluetooth Hace perder un poco de calidad Y yo no lo he notado El sonido es claro Es alto No distorsiona Y lo que se me sorprende Es que yo escucho Mucha música Pues de rock y tal Que tiene los bajos Cuando estás corriendo Pues te motivas ahí Cuando rompe Y oye Los bajos Para ser lo que es Se escuchan Muy pero que muy bien Yo Te digo No es que sean Mujeres perfectos Pero es que por lo que cuestan Si son perfectos Por el precio que tienen Esto se suena De maravilla Además son muy cómodos Se llevan así En el bolsillo Y tal O sea Genial Es muy transportable Me quedan bien A mi que soy bastante Pequeño Las rayadas las tengo pequeñitas Y a veces no me quedan bien Pues estos me quedan A la perfección Son cómodos Se escuchan genial Funcionan muy bien En cuanto al parejamiento Con todo Con Android Con IOS Con auriculares Perdón Con MP4 De otro Cualquier sistema Funcionan a la perfección Y pasamos ahora A otro apartado Muy importante El de la batería Y la autonomía Para cargarlo Lo tenemos aquí Un pequeño slot Que se levanta Aquí el plastiquito Y se carga mediante Un cable micro USB Que viene incluido En la caja Con lo cual Ningún problema El tiempo que te van a encargar Pues diría que Menos de una hora Porque tendrá un amperaje Pues reducido Pero yo Siempre he dejado Entre una hora y media Y me ha ido Al cien por cien Con lo cual muy bien Tarda poquito En teoría Digamos Bueno De una hora y media Incluso Y según ellos En la página web Puede darte Entre unas cuatro horas Y media De autonomía Escuchando música Y hasta 120 horas En stand-by Yo que puedo decir Pues que nunca En una sesión normal De entrenamiento Larga De unas tres horas Nunca se me han quedado Sin batería Nunca Así que No sé decirte A la perfección Serían a cuatro horas y media Pero yo creo Que a un volumen medio Que es más que suficiente Puede durar Incluso más Así que autonomía Más que correcta Y pasamos ya A la conclusión Y al precio Podéis pensar A ver Manu No me creo que esto Pues pueda ser tan bueno Como lo digas Te digo una cosa Yo he probado Otros auriculares bluetooth Y no he tenido Ninguno mejor Creo que estando ya Al punto en el que estamos En 2017 Se pueden hacer gadgets Súper baratos De muy buena calidad Y esto es La prueba Tenemos unos auriculares Que si costaran 40 euros Diría Bueno no está mal Costaran 60 Lo entiendo Costaran 100 Diría ya Ojo Un poquito más Pero si cuestan 17 euros 16,99 En Amazon España A día de hoy Un precio De locos Yo Si queréis unos Auriculares Bluetooth Únicamente Bluetooth Y vas a reportear Bluetooth Por buen precio Estos son los mejores Y si encima Quieres que sean buenos Para el deporte Esto Para mi No hay nada mejor Comprándolo en España Con garantía Envío en horas Porque está en Amazon Y tal Que en un día Te lo envían Con lo cual Esto Por comodidad Por peso Por batería Por diseño Y por sonido Yo los recomiendo Muchísimo A mi personalmente Me han encantado Con lo cual Como digo No son geniales Porque por este precio Para mi Son lo mejor Que he visto Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Como así Lo poned en los comentarios Que os ha parecido Que pensáis Os gustan o no Yo lo digo Por 16 euros Por 16,99 Si queréis Algo a la de baratos Aquí es que no tenéis Nada mejor Esto es No echáis Nada de falta Os lo digo en serio Y nada También puedes darle Un buen like Si te ha gustado Y ponerme Que te ha parecido En los comentarios Seguidme también En la descripción Que son Twitter Instagram Y Facebook Y por último Si no quieres Esperarte nada Suscribirte a mi canal Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Chau